Música 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 Hoje eu não posso deixar faltar nada Hoje tem que ser a gente Hoje tem que ser o retiro Dentro da nossa casa E dentro de Pernambuco Quem manda é a gente Beleza? Vamos pro jogo E vamos vencer essa final La taça está ahí, esperando para todos nosotros levantarla y ser feliz, en el final de la tarde, ¿beleza? Juntos hasta el final, juntos hasta el final y que nadie iría deber esta corriente. Aquí estamos nosotros, en el final del año, con la misma corriente fin, segura e indestructible. Hoy es para dar todo de si, corazón quente, cabeza fría y sangre en el mundo. Pero no es sangre en el oro y cualquier sangre no, es sangre en el oro para vencer. Se carrega una fiesta en el pecho, se tiene un sangre muy lindo y es por eso que cada uno de ustedes está aquí. Escolher a dedo, ¡vamos para encima! ¡Vamos! 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Moreta! MírculoMAN Vamos, la... ¡Vamos, vamos! Coloca, coloca, coloca... Vamos,? 1, 2, 3... Mais un... Chamas un... Mexe en el tonto. El equipo de Phoenix empieza la final del campeonato pernambucano, sub-13. ¡Un toque para un gol! ¡Es un gol! ¡Es un gol! Es un gol de lucha rola. No hay lutas, ¿no? Ni si es tanpinando. ¡No hay lutas de futebol! ¡Nos repito! Calma! Tranquiliza. O jogo... Afinal, é. No lugar, no jogo da beleza de você, no. Eu tenho que se eleva para o futebol. O que eu tiver com essa pressão da meta? Eu tenho que ganhar. Ah, eu tenho que ganhar. Não vai. Eu tenho que ter calma, tranquilidade, para fazer o que eu sei. Porque, amigo, hay que estar ahí encima, hoy hay que salir feliz en este campo, no vuelvo para acá por decir que podría haber hecho más, no vuelvo para acá por el sentimiento, ah, yo podría dar más, yo podría descer el campeón, yo podría, deja eso de otro día, entra ahí, acaba con el juego y desce. ¡Gol! 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 ¡Aponta el sénito de campo, Anderson Luis Marques! ¡O Retro es campeón pernambucano de categoría sub-13! ¡Aponta el campeón pernambucano de categoría sub-13! ¡Apiens, amigos! ¡Bien Youngungs! ¡Lo commentaires! ¡Deja lugar! ¡Ai! ¡Suscríbete al canal!